Hola, un saludo desde Palma de Mallorca. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder participar en este evento tan importante para nuestro sector. Desafortunadamente de manera virtual por motivos del COVID, pero con ya mucho optimismo respecto a la recuperación. Esperamos ver en las próximas semanas y en los próximos meses como la vacunación, el avance de la vacunación nos va a permitir reabrir muchos de nuestros hoteles. Ya vemos un cierto nivel de normalidad en China, por ejemplo, que es donde empezó toda esta pesadilla. Y ciertamente esperamos que los mercados internacionales también se puedan abrir, las fronteras se abran y los turistas puedan empezar a viajar internacionalmente. Y esto nos permita recuperar normalidad en nuestras operaciones. EMEA está compuesta hoy en día por 106 hoteles con más de 21.600 habitaciones. Y esperamos incorporar en los próximos cuatro años 17 hoteles y 3.400 habitaciones. Fundamentalmente con foco en el Mediterráneo, ciudades europeas y también en capitales de Oriente Medio. Por otro lado, la región de Asia-Pacífico está compuesta por un 41% de hoteles vacacionales versus un 59% de hoteles urbanos. En APAC sumamos actualmente un total de 25 hoteles en 5.700 habitaciones y 21 hoteles y 3.000 habitaciones en el Pipeline. En la actualidad contamos con un total de 7 hoteles en China, con las recientes aperturas de Gran Meliachendu, un resort urbano de ultralujo en el suroeste de China. Ciudad con 3.000 años de historia que se ha convertido en uno de los máximos exponentes de la prosperidad del país y Meliachonchín. Y destacan también nuestra presencia en Indonesia, Tailandia y Vietnam. En definitiva, nuestra expansión se va a centrar en nuestra consolidación en ciudades europeas, el Mediterráneo y el crecimiento en el sudeste asiático y China. Fundamentalmente con foco en formatos asset-life, contratos de gestión y franquicia, así como en marcas de los segmentos premium y upscale. Os dejo con un breve vídeo de nuestra expansión. Os dejo con un breve vídeo de nuestra expansión. Os dejo con un breve vídeo de nuestra expansión. Os dejo con un breve vídeo de nuestra expansión. Os dejo con un breve vídeo de nuestro canal. Os dejo con un breve vídeo de nuestra expansión. Y como conclusión me gustaría destacar algunos de los hitos más importantes en la expansión de Melea Hotels International en EMEA y Asia-Pacífico en los próximos cuatro años. En Europa destacaría el aterrizaje en Amsterdam, una de las ciudades más importantes, Blechor, en Europa, con nuestra marca InSight. También la apertura de nuestro hotel número 26 en la ciudad de Frankfurt, en Melea Frankfurt City, que se va a convertir en nuestro buque insignia en ese país tan importante para nuestra compañía. También nuestra consolidación en el Reino Unido, con la apertura de dos hoteles de la marca InSight en las ciudades de Newcastle y Liverpool. Así como también el retorno de nuestra compañía a las Islas Griegas, con tres resorts, y la apertura de dos resorts en Sicilia para completar nuestra presencia en el Mediterráneo. Si nos vamos a Oriente Medio, después de la reciente apertura del espectacular Mi Dubai, esperamos contar en los próximos años con nuestro primer resort en Oriente Medio, Grand Melia Port Lamer, que se va a convertir sin duda en nuestra principal carta de presentación en esa parte del mundo. Completaremos con la apertura muy próximamente bajo la marca Mi, nuestra marca Luxury Lifestyle, en la ciudad de Doha, coincidiendo con los próximos mundiales de fútbol, así como nuestro primer resort en la isla de Kish, en Irán. Si nos vamos a China, donde, como decíamos, tenemos ya una presencia con siete hoteles, esperamos incorporar en los próximos años cinco hoteles más y destacaríamos el Grand Melia Chen Zhu. Por otro lado, la compañía espera incorporar hasta 15 hoteles en Indonesia, Tailandia y Vietnam. Y por otro lado, en sudeste asiático destaca la importante expansión que vamos a desarrollar en Vietnam, en destinos como Nat Ram, Cam Ram, Hoi An y Ho Chi Minh, y además la incorporación de nuestro segundo y tercer hotel en Tailandia, en Chiang Mai y Phuket. Muchas gracias a todos por vuestra atención, os deseo lo mejor, os vemos pronto en nuestros hoteles de Mea y Asia-Pacífico. Gracias.